Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo rafaquita, modo individual, así que nada hermanos, no llego en serio Me puedo estar cagando ya mismo en mi suerte chicos, como que no llego de verdad, el peor cálculo del mundo chicos Bueno, me preocupa tener a alguien aquí pegado chicos, es que me van a ganar la posición 100% Vale chicos, corre Felicín, corre, 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 madre mía, tengo mucho miedo hermanos Es que, presiento ya que esto va a acabar mal hermanos, vamos, vale, que no, que no, nadie ha llegado hermanos Vale, pillamos esta buenísima, vamos, vale, por aquí nadie hermanos, vale, pillamos esto Chicos, MP40, que buena, que buena, que buena Eh, Free Fire, ¿puedes pillar el arma de verdad? Hola Free Fire, hola, buena tarde Chicos, no me permite pillar el arma, nadie sabe por qué, pero bueno, ya cuando a Free Fire le da gana de dejarme pillar las armas Pues las pillas, ya tomar por saco, vale chicos Tenemos arma a larga distancia y a corta distancia, y eso es algo muy bueno la verdad Hay alguien por aquí cerca, eh Vamos Chicos, no se queda quieto, de verdad me ha tocado así Es que quería darle un buen headshot, pero bueno, le he terminado dando headshot, pero en movimiento, chicos Vale Vamos Chicos, necesito mochila, eh Necesito mochilita para ser feliz Vamos Vale, aquí mochila, chicos, que buena Vale 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 Chicos, eh Vale, vale, vale Se controla, chicos, se controla Hermanos, la tormenta Verás tú Verás tú Ahora para llegar allá, chicos Necesito pillar un coche, eh Necesito pillar coche Vale Chicos, 11 personas vivas y una kill Por el momento, pues nada mal, hermanos Vale, yo me voy, chicos, me voy, me voy Corre, Felipe Uy, chicos, no sé si alcancé a pillar esa Land Rover e irme a Cuenca ¿Sabes? Vamos Vale, chicos Bueno, 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 esas balas me sirven Ya está, vale, vámonos Come on, come on, come on, vámonos, chicos Madre mía, la tormenta se cierra, chicos No, es que me voy a comer la tormentica Pa, 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 pa Ahí está, ¿no? Vale, chicos, nos curamos Y ya estaría Uy, chicos Pensé que el coche se me iba pa'l lado Vale, 7 personas vivas, chicos Y una kill Quiero ganar esta partida, hermanos Bueno, por lo menos top 3, chicos Ya saben que soy feliz en el top 3 Bueno, bueno, bueno Vamos Vale, chicos, aquí ya estamos dentro, eh Aquí, hermanos Ya estamos dentro Zona de guerrita Vamos Vale, chicos Yo creo que voy hacia la altura Es que la victoria está en la altura, chicos Y tengo a un hombre pegado en la espalda, eh Que viene con coche Sí, sí, sí Vale, voy a dejarme por aquí A ver si lo puedo pillar Vamos ¿Qué hace, Felikín? Qué pesado, no ¿Por qué se ha subido solo, chicos? No lo entiendo Vale Creo, hermanos Que alguien venía a mi culo O sea, literal, chicos Tenía a alguien pegado al culo Pero no tengo ni idea ¿Qué se hizo? ¿Sabes? Hola Chicos, pues no lo veo, eh O sea, es que en minimapa salía alguien andando en coche Pero Al parecer se fue a cuenquita Vale, chicos Pues nada Me voy, ¿sabes? Bueno, aquí estoy dentro, creo Creo que alguien se... Aquí Sí, sí, chicos Quedo dentro, eh Quedo dentro, hermanos Vale Tener bastante cuidado en la zona Porque puede haber gente campeando Vale, chicos Cinco personas vivas O sea, ya no queda nadie, hermanos Podríamos quedar dentro del top tres Si lo creo, la verdad Lo creo muy fuertemente, chicos Bueno Yo voy a hacer el círculo, hermanos Vamos a hacer el circuliñi Circuliñi Para, pa, 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 pa Chicos, me preocupa que solo tengo un botiquín, eh Me preocupa un montón Vale, chicos Cuatro personas vivas Chicos, qué cojones Me rayó un montón Pensé que había alguien allá corriendo, ¿sabes? Pero no, chicos Eran las texturas que no habían cargado Vale, chicos Cuatro personas vivas Vamos que no Vamos Chicos, me voy por la derecha, eh Me voy bordeando por la derecha Sí, sí, sí Me da buena Espinita Vamos Vale, chicos Se cierra la tormentiga Y estamos cerca Sí, sí, sí Estamos cerquita, hermanos Vale Vamos Aquí podríamos ya estar dentro, eh Creería yo No estoy yo Muy seguro, chicos Chicos, cuatro personas vivas Todavía Verás tú, hermano Verás tú, hermano Vale Chicos, no veo a nadie Queda uno Queda uno, chicos Ya está Queda uno ¿Dónde estará, hermanos? No tengo ni idea ¿Sabes? Chicos, queda uno Ay, chicos Qué rabia, de verdad Porque no O sea, cuando dispararon Ah, lo veo Creo que fuera el radar Vale, lo estoy viendo, chicos No, chicos Chicos, chicos De la que se ha salvado el parguera este Lo han visto, ¿verdad? Está aquí, está aquí ¡Vamos! Chicos, ya sí es como se gana una partida ¿Sabes? Saludos Vale, chicos Pues nada Final inesperado, la verdad No pensé que ese hombre se viniera Como una cigüeña Pero bueno, chicos Lo hemos terminado pillando Y nada, hermanos Dos kills Primer lugar A mí me ha gustado un montón la partida Espero que les haya gustado mucho el video Hermanos Recuerda tu gran like Por allá abajo Si te gustó el video Recuerda seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción También recuerda suscribirte Activa la campanita Si estás suscrito Y nada, hermanos Recuerda que yo soy FeliKing Chao, chao